La semana pasada iniciamos una nueva serie. Sabéis que la forma que nosotros tenemos de trabajar es insistir sobre un mismo tema durante varias semanas para que podamos darle tiempo a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro espíritu, de poder aprender aquello que el Señor quiere traer a nuestras vidas como enseñanza y como formación. Y esta serie que hemos iniciado la semana pasada se llama algo así como Disípulos de Jesús. Y es un tema que yo creo que es de vital importancia estos días porque a veces cuando nosotros escuchamos la palabra discípulo estamos pensando, bueno, eso que dan en la iglesia, en la escuela de discipulado y todas esas cosas, ¿no? Y pensamos que siempre es para los otros, para los demás. Pero discípulos de Cristo, yo creo que discípulos de Cristo somos todos. Tú y yo esta mañana delante del Señor somos discípulos de Cristo. Así que vamos a hacer la lectura del pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 28, 18 al 20. Si te es más cómodo me puedes acompañar en la pantalla. Normalmente todo lo que utilizamos es la versión 60, pero si hay una versión distinta yo lo suelo avisar, ¿vale? Y está además indicado, ¿vale? Entonces, este pasaje es el que nosotros estamos meditando, el que estamos estudiando y el que estamos intentando recibir lo que el Señor dijo o que quiso transmitir cuando dijo estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le parece si oramos un momento y entregamos este tiempo al Señor? Sí, Padre, queremos darte muchas gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor. Pero, Señor, también queremos abrir nuestro corazón, oh Dios. Pero, Señor, tal vez en alguno de nosotros esta mañana hay cargas, hay luchas, hay tantas preocupaciones y distracciones que quizás no permiten que nuestro corazón pueda recibir la semilla poderosa de tu palabra, Dios, para que pueda producir fruto a ciento por uno, Señor, y fruto que permanece para siempre, Dios. Por ello, Padre, pedimos tu gracia esta mañana, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos tener un corazón totalmente receptivo, Dios, para entender tu palabra, para comer tu palabra, para nutrirnos por tu palabra, Dios, y sobre todo, Señor, pedimos el valor para poder ponerla por obra en nuestras vidas, porque esto es la bendición de nuestras vidas, cuando tu palabra se hace realidad en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Así que intenta dejar las distracciones, tengo que pagar la luz, tengo que pagar alquiler, mañana tengo que luchar con mi jefe, que es un antipático, un insoportable, todos tenemos motivos. Se va acercando el lunes y parece como que la tensión, ya comenzó una semana, y parece que cuando somos felices, bueno, yo no sé, los fines de semana, que estamos libres, pero este es un tiempo tan especial y donde el Señor está tan interesado en que nosotros podamos abrir nuestro corazón a su palabra. Así que tenemos que estar tranquilos, confiados, descansar en el Señor. Bueno, como veis, este pasaje que nosotros, con el que iniciamos la semana pasada, esta meditación, esta serie, este estudio, nos habla el momento en el que Jesús nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, son dos premisas fundamentales que el Señor expresa en este texto, o tres, mejor dicho. La primera es ir y hacer discípulos, la segunda es enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado, y hay una promesa garantizada de que el Señor estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que entender es que antes de poder ir y hacer discípulos, previamente nosotros debemos de ser buenos discípulos de Cristo. Cuando tú te conviertes en un discípulo de Cristo, que ahora vamos a estudiar un poquito la palabra discípulo. Para nosotros la palabra discípulo significa muy poco, pero en el contexto en el que Jesús utiliza esta palabra, implica muchísimo. Por eso tenemos que viajar a los tiempos bíblicos para poder entender esta palabra, pero ahora lo vamos a estar viendo. Pero lo siguiente que les dice es que enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado. Por tanto, recordar que dijimos que es imposible predicar el Evangelio o disipular a personas cuando previamente nosotros no hemos sido capaces de vivirlo nosotros mismos. Tú no le puedes decir a alguien que no haga algo que tú, o que haga algo que tú no estás haciendo, ¿verdad? Por tanto, la autoridad para poder enseñar y disipular nos la da el hecho de que nosotros previamente hemos aprendido los mandamientos de Jesús y entonces podemos disipular a otras personas. Y como decía, lo tercero es yo estoy con vosotros. Tenemos la garantía, la seguridad de que Dios no nos ha enviado a hacer algo y no te dice, como se dice vulgarmente, ahí te buscas la vida. No, no, no. Jesús ha garantizado en estas palabras de que Él iba a estar a nuestro lado en todo ese proceso de nuestro discipulado, en todo ese proceso en el que tú vas a ayudar a otros a ser discípulos de Cristo. Y recordar que, bueno, vamos a estar viendo muchas cosas o aprendiendo muchas cosas nuevas esta mañana, pero recordar, por ejemplo, discípulos de Cristo, este es nuestro objetivo. Ser un discípulo no implica ser discípulo de Jesús. Por lo tanto, la palabra hoy no nos hace el llamado a ser solo discípulos, sino a ser discípulos de Jesús. ¿Os acordáis? Veíamos la semana pasada cómo Juan el Bautista tenía discípulos, los herodianos tenían discípulos, los fariseos tenían discípulos, todos tenían discípulos, pero nuestro objetivo es que lo único válido delante del Señor es que nosotros seamos discípulos de Cristo. Dios lo estableció así en su palabra. Por tanto, pensar cuando la gente pone la mirada en las personas o sigue a las personas e intenta imitar al hombre poniendo la mirada en el hombre únicamente, evidentemente no está cumpliendo el objetivo. puede ser que sea tal vez un cierto referente importante, pero nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir únicamente tiene que ser el Señor Jesucristo. Por tanto, siempre tenemos que mirar a Cristo, únicamente mirar a Cristo. Ahora bien, yo decía hace un momento que nosotros que nosotros tenemos que intentar ser muy, ¿cómo sería la palabra? Muy curiosos. ¿Qué es lo que decía Jesús cuando Él utilizaba esta palabra? Es una palabra muy al día en el lenguaje de Jesús, cuando Él utilizaba la palabra discípulo. Estamos pensando en algo que es muy antiguo y es un principio que los judíos manejaban al dedillo. Los judíos sabían perfectamente que cuando Jesús utilizaba la palabra discípulo estaba haciendo referencia a algo tan importante y tan sagrado en la cultura hebrea, en la cultura judía donde instruye al niño en su camino y aun cuando fuere mayor no se apartará de ese camino que tú le has enseñado a un niño. Este es un principio que lo sabemos todos. Lo que el niño aprende en su infancia va a determinar probablemente el resto de sus vidas. Lo que el niño aprende al principio su mente está ¿cómo sería? Nueva su neurona están tomando toda la información que va a determinar. Por eso decíamos hasta hace poco se decía que el carácter de una persona se determina en los primeros tres años de vida. por eso un padre y una madre tiene que volcarse de lleno en los primeros años de vida del niño porque lo que aprenda los principios los valores que ese niño aprenda van a determinar el resto de su vida. Esto lo manejaban perfectamente los judíos. Ahora bien vamos a preguntarnos esta mañana ¿cuál era el sistema judío de discipulado? ¿Qué pasaba por la mente de un hebreo de un judío que amaba a Dios que amaba a Jehová que amaba al Señor en aquellos días? Mirar vamos a vamos a intentar desglosarlo voy a intentar explicar lo mejor posible a veces soy un poco terpo con estas cosas y me puedo liar un poquito pero voy a intentar ser lo más claro posible para que vosotros entendáis para que todos podamos aprender en todo caso cuando los hebreos escuchaban la palabra discípulo que estaban pensando y os aseguro que no tiene nada que ver con lo que tú ahora mismo estás pensando cuando escuchas la palabra discípulo ¿vale? En el mundo hebreo habían tres niveles para poder llegar a ser un discípulo y yo no diría tres niveles diría tres filtros que necesariamente cualquiera que quería ser un discípulo de Cristo tenía que pasar y vamos a ver cómo ellos tenían organizado este tema ellos tenían tres escuelas o tres niveles de formación donde instruían al niño para finalmente en el tercer nivel tú te podías convertir en un discípulo pero ni muchísimo menos en un discípulo de Cristo vamos a ver vamos a ver un poquito ¿vale? el primer nivel el primer nivel es se llama algo así como Besefer que significa casa del libro donde el niño aproximadamente con sus cinco años de edad sus padres lo llevaban a esta escuela que se llamaba Besefer que significa casa del libro y el libro ¿a qué libro están haciendo referencia? habla de un libro el libro al que están haciendo referencia se llama el Pentateuco Pentacinco significa los cinco primeros libros de la Biblia que tú tienes en tu Biblia los primeros cinco libros escritos por Moisés ellos se dedicaban durante aproximadamente estos cuatro o cinco años se dedicaban a estudiar el Pentateuco esos cinco primeros libros los aprendían de memoria de memoria y no solamente de memoria sino que los tenían que aprender de adelante para atrás de atrás para adelante y a veces tenemos problemas para aprender un versículo de la Biblia pues ellos aprendían cinco libros a los cuatro o cinco años de estar en esa escuela que se llamaba la Casa del Libro ellos aprendían el Pentateuco de adelante para atrás de atrás para adelante desde que se levantaban por la mañana hasta la noche estaban aprendiendo los cinco primeros libros de Moisés ahora por ejemplo imagínate que yo te digo ahora dime Juan 3.16 ya te costó trabajo aprender Juan 3.16 ¿no? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna ahora te digo dímelo al revés ¿cómo lo dirías? piensa ponte a pensar a ver ¿cómo me lo dirías? no más tenga vida eterna eterna vida tenga más por ejemplo sería una estrofita pero tienes que pensar tienes que razonar imagínate el versículo entero hasta que te lo aprendes de memoria pues ellos aprendían ese libro que tú tienes en tu mano esos primeros cinco libros se lo aprendían al dedillo de adelante para atrás de atrás para adelante vamos era era un tiempo muy muy especial y no podían salir de ahí dejar ese colegio esa educación hasta que no se aprendían los cinco primeros libros de ahí de ahí que ellos sacan esta tesis donde dicen instruye al niño en su camino y aun cuando fuera mayor no se apartará ellos por eso sabían este principio que alguna vez hemos estado hablando y no tengo tiempo para recordarte algo que hoy se sigue practicando en algunos en algunos grupos religiosos bien vale ahí estaba el niño todo el día con los cinco primeros libros los tenía que aprender de memoria una vez que superaba este primer obstáculo pasaba al segundo nivel y el segundo nivel se llamaba Bec Talmú o significa algo así como la escuela secundaria para nosotros sería de ahí que viene nuestro sistema de estudio no sé si te has dado cuenta estos tres niveles nivel primario nivel secundario y el nivel terciario nivel universitario y el objetivo es que todo esto era para ver si tal vez algunos llegaban al tercer nivel y el tercer nivel significaba convertirse en un rabí en un maestro de la palabra de Dios para ellos era eso era ser un discípulo alguien que podía enseñar a los demás pero no era poquita cosa en el segundo nivel Bec Talmú el Talmú significa todos los libros fuera del Pentateuco el Pentateuco que es Génesis Éxodo Levítico números de Tornomio a partir de ahí te entrabas en el mundo de los libros proféticos a partir de ahí entrabas en el mundo de los libros históricos a partir de ahí entrabas en los libros proféticos a partir de ahí entrabas en los libros de Salmos Proverbios Esclesiastes Cantares se lo tenían que aprender de memoria de memoria de adelante para atrás de atrás para adelante se tenían que saber todos esos libros los próximos cinco años de su vida y aquí se produce un fenómeno y todo esto ¿sabéis para qué es? todo esto para saber si estaban calificados o mejor dicho cualificados para poder ser un discípulo del Señor el objetivo no era solamente que aprendan sino que ellos querían querían saber cuáles de esos niños que venían al primario al secundario al BCF al Betalmú cuáles de esos tenían una un don una gracia una capacitación vamos a decir del Señor milagrosa del Señor donde destacaban por encima de sus demás compañeros y entonces esos pasaban al tercer nivel pero el problema es que unos poquitos nada más apenas podían llegar al tercer nivel que sería para nosotros como llegar a la universidad ¿verdad? y pregúntenle a los chicos cuando hacen el examen de selectividad nosotros en casa hemos pasado esa doble experiencia con Sara y Romín al día el día que se examinaron de selectividad temblando podrá entrar a la universidad pues el tema es que no todos podían entrar a ese tercer nivel y los que no podían porque no les daba no tenían esa capacidad no tenían ese don que únicamente lo puede dar el Señor ¿sabéis lo que ocurría? se tenían que dedicar al oficio familiar entonces dejaban los estudios y se dedicaban a la pesca si el padre era pescador se dedicaban a pescar si el padre era carpintero se dedicaban o sea no podían salían o sea aquellos que habéis ido alguna vez a Israel y sabéis de lo que estoy hablando cuando tú vas por Israel tú te encuentras gente normal que parecen occidentales normalitas como nosotros visten como nosotros pero hay otros que van todos de negro que llevan el gorro llevan el kippah van todos con unas barbas largas el pelo largo llevan trencitas esos son los que han calificado y se están preparando para ser un día un rabí y para ser rabí para ser un maestro para ser un discípulo el proceso empezaba a los 15 años de edad aproximadamente y terminaba a los 30 años cuando ya eran mayores de edad así que estamos hablando de los próximos 15 años de preparación y esa escuela donde entraba el discípulo el alumno se llamaba el Bec Midrach o sería algo así como educación superior o casa de estudio también aproximadamente a los 13 años el alumno termina la escuela secundaria y si era acto comenzaba sus estudios superiores con otros adultos a los pies de un rabino los que no eran actos se ponían a trabajar en oficio del padre o de algún familiar y ahí se dedicaban pues a la pesca algunos otros se dedicaban a la carpintería pero los que si calificaban los que si tenían esa capacidad o esa posibilidad que aprobaban ese segundo nivel y que entraban a nivel terciario al nivel hoy diríamos que finalmente calificaban y podían llegar a ser un día discípulos o rabí o un rabino porque todas las familias judías el sueño más grande no había mayor honor en una familia judía que tu hijo llegara a este tercer nivel donde a tu hijo lo iban a preparar para ser un maestro de la palabra no había mayor honor no había un cargo de mayor importancia muy distinto ¿no? hoy cuando vemos un pastor un siervo ¡ah! pobrecito que pena ¿no? que pero en aquellos días era el mayor de los honores alguien que se dedicaba enteramente y exclusivamente a la palabra del Señor y sabéis cuando finalmente cuando finalmente el joven con sus 15 años calificaba y los que le habían estado instruidos dan el ok para que él pueda entrar a ese nivel a esa escuela de Mesmitra esa escuela donde va a ser formado para que ha pasado todo ese proceso y va a entrar a esa escuela había algo que ocurría muy significativo era que el padre tomaba al niño esto es muy bonito ¿eh? el padre tomaba al niño lo abrazaba y le decía una frase y la frase era algo así más o menos que el polvo de tu rabí cubra toda tu piel esto si buscáis en cultura hebrea está que el polvo de tu rabí cubra toda tu piel eso es algo tan parece tan exagerado ¿no? que el polvo de tu rabí para nosotros ¿qué estás pensando tú? ¿qué estamos pensando? significa que los que iban a entrar a esa escuela tenían que pegarse tanto 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 a su maestro a su rabí al que iba a ser su mentor al que iba a forjar en él ese ese futuro rabí tenía que estar tan cerca tan cerca que imagínate que cuando rabí iba caminando y los discípulos iban unos cuantos discípulos no era uno solo iban tan pegados tan pegados imagínate Israel 40 grados de calor y cuando va caminando en esos caminos polvorientos el polvo que se levanta el padre le dice que el polvo de tu rabí se pega imagínate todo transpirado con la calor y todo el polvo se le pegaba porque iba tan pegado porque tenía que observar al milímetro al milímetro la vida de su rabí de su maestro para aprender de tal forma que todo lo que hacía el maestro los discípulos lo imitaban cuando él se sentaba si cruzaba la pierna todos cruzaban la pierna si se rascaba la cabeza todos se rascaban la cabeza cuando cogía el libro según lo hacía todos todo gesto cada palabra tenían que aprender de su maestro pero recuerda hemos dicho unos no calificaban y no podían no les daba para poder llegar a ser estudiantes de la palabra del Señor y los próximos 15 años de ese niño de ese joven los iba a dedicar a estudiar la palabra de Dios todo su mundo iba a ser la palabra del Señor y sabéis hay una parte muy interesante hay una anécdota muy bonita que ocurre en el momento que ellos empiezan a tomar clases con su rabino con su maestro con su mentor hay algo que ocurre muy muy bonito y es que el maestro va cogiendo a todos los alumnos uno por uno y coge un bote con miel y les hace abrir el libro la Torah abren la palabra y cuando empiezan a leer ahora unta tu dedo con un poco de miel y pásalo por tus labios y le dice que la Torah sea tan dulce a tu paladar como esta miel en tus labios y entonces ellos empezaban de muy jovencitos una pasión y un amor por la palabra del Señor como miel fue a mi paladar tu palabra ¿se acordáis quien dijo esto? vale pregunta del millón ¿qué significa ser un discípulo? la palabra matetes se refiere generalmente a cualquier estudiante alumno aprendiz o partidario lo opuesto de un maestro en el mundo antiguo sin embargo era comúnmente asociado con personas que eran seguidores devotos de un gran líder religioso o maestro de filosofía ahora hay una parte muy importante estamos dando por sentado que todos cuando calificaban podían ser discípulos de un rabí pero no era así según nos dice la cultura hebrea no era así cuando tú finalmente pasabas el nivel medio el Bex Sefer luego el Bex Talmú cuando pasabas el Bex Talmú ibas a entrar a Bex Midrá claro significa que tenías que buscarte a un rabí que aceptara que tú fueras su discípulo oh y eso sí que era una tarea encomiable una tarea muy difícil porque tenías que estudiar bueno y a qué maestro voy a escoger yo como mi mentor a quién quién va a ser mi maestro entonces toda la familia colaboraba bueno aquel rabí creemos que sería lo mejor para ti bueno aquellos días en el mundo obreo todos los niños querían ser un día un rabí un maestro pero en el mundo occidental todos un día los que podían los que podían escogían un filósofo al que entregaban a sus hijos para que aprendiera toda la sabiduría de ese filósofo ese filósofo que amaba la sabiduría pero en este caso el niño el joven tenía que buscarse un rabí y tenía que ir a ese rabí y decirle usted me podría aceptar a mí como su discípulo y el rabí no le decía sí, sí claro no, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando el rabí lo primero que hacía era hacerle un examen y le empezaba a hacer preguntas de toda la Biblia bueno, Biblia para nosotros para ellos era la Torá y cuántas veces aparece esta palabra en este libro en este capítulo bueno, tampoco había capítulo bueno, en este libro cuántas veces y le hacía preguntas bien difíciles y si finalmente el joven tenía la capacidad de poder responder todas esas preguntas entonces es cuando se decidía él decidía vale te acepto como mi discípulo has calificado estás aprobado ahora fijaros que es distinto quiero terminar con esta idea al final cuando termine el mensaje todavía me queda mucho material pero que distinto que es cuando el Señor a nosotros nos llama con sus discípulos ¿qué pensáis cuando Jesús se fue al mar de Galilea y llamó a unos pescadores? ¿por qué estaban pescando? Pedro su hermano Andrés y otros tantos ¿por qué estaban pescando? ¿por qué? porque no habían calificado no daban la talla para poder ser un discípulo para poder ser un estudiante de la palabra de la Torah habían descalificado por eso se dedicaban a esas cosas porque en el mundo de la cultura era o eras o no eras y los que no eran se dedicaban a esos oficios carpintero a pescar al mundo del negocio todas esas cosas bueno yo quiero hacer la pregunta quiero hacer la pregunta ¿qué debe de imitar un discípulo de Jesús? si yo hago esta pregunta esta mañana quiero que comiences a pensar ¿qué debemos de imitar nosotros de nuestro maestro de Jesús? tenemos que imitar los valores de nuestro maestro aprended y me que soy manso y humilde debemos aprender las enseñanzas de Jesús si permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos la conducta de nuestro maestro si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros porque ejemplo os he dado es un ejemplo extraordinario él no pidió algo que previamente no lo ha hecho el rey del universo se inclinó y lavó los pies de sus discípulos y le dije vosotros tenéis que hacer y habla acerca de este carácter de humildad y de sencillez ¿y cuáles eran las responsabilidades de un discípulo de Cristo? pasar tiempo una de las responsabilidades es pasar tiempo con su maestro predicar el evangelio del reino todo esto es repaso todo esto es repaso el tema todavía no ha empezado a predicar predicar el evangelio del reino y algo muy importante hacer más discípulos aprender a orar conforme aprendió ¿cómo vamos a aprender a orar nosotros? ¿cómo son nuestras oraciones? ¿cómo oraba Jesús? Jesús no hacía nada sino era algo que previamente el Señor ya le había mostrado que el Padre yo no hago nada que no haya visto ser al Padre y Él siempre tenía esa permanente comunión con el Padre Él dependía del Padre y no hacía nada que el Padre no se lo dijera porque Jesús era perfecto hombre y perfecto Dios pero en su parte humana era la que normalmente nosotros conocíamos ¿verdad? hay momentos que Él actuaba como Dios hay momentos que actuaba como hombre pero examinar honestamente y sinceramente muchas veces nuestras oraciones delante del Señor ¿cómo son? a mí me pone los pelos de punta cuando nosotros oramos dándole órdenes a Dios es que no sabemos dónde estamos ni quiénes somos cuando tú empiezas a darles órdenes al Señor y ahora y no sé qué y no sé cuánto a mí me da me preocupa esto porque yo creo que hemos dejado de seguir al Maestro el ejemplo de Jesús cuando nos acercamos al Padre lo tenemos que hacer en total absoluta humildad y sencillez de corazón total dependencia del Señor entendiendo que Dios es soberano y que Él hará como Él quiera ser y sólo será aquello que es su voluntad no lo que a ti te da la gana lo que a ti te parece ni siquiera lo que tú necesitas porque Dios sabe lo mejor para sus hijos ¿verdad? y Él siempre nos dará lo mejor y muy importante también dijimos que era tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo para seguir a Cristo fue el pasaje con el que la pastora iniciaba esta mañana la reunión y habla acerca de de aborrecer a nuestro padre nuestra madre nuestra familia y hemos entendido o hemos la semana pasada lo dije que es un pasaje que tiene un problema de traducción no habla de aborrecer habla de amar menos menos a aquellos que son nuestra familia porque el Señor tiene que ser lo primero y al que más tenemos que amar no con amor recordar muy importante cuando hablamos de amor no mezclemos amor la palabra amor tiene tres formas de expresión está el amor eros que viene de la palabra bueno la palabra es en realidad es erótica que es el amor que tiene un hombre una atracción que tiene el hombre con la mujer donde hay un amor una atracción donde yo me puedo enamorar yo me he enamorado de mi esposa hace más de 30 años ese es el amor eros está el amor filio filio que significa que significa filial que significa el amor que tenemos para nuestros hijos yo me puedo yo puedo estar amar a mis hijas pero nunca están enamorados de ellas enamorado estoy de mi esposa pero amo a mis hijas como si fuera mi propia vida verdad pero después está el amor que es el que Dios espera de nosotros que es el amor ágape el amor que lo da todo sin esperar absolutamente nada a cambio y ese es el amor con el que Dios nos ha amado y nos ama y nos amará por toda la eternidad el amor de Dios es eterno es inmutable la dimensión del amor de Dios no cambia Dios no te ama hoy mucho mañana te ama te ama menos te ama poco es más me gusta recordar no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más porque toda nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia a él no le vale es bueno para nosotros en todo caso ¿verdad? pero ese amor con el que él nos ha amado a nosotros él espera que nosotros le amemos también a él sin esperar nada a cambio porque si no es un amor de conveniencia es un amor interesado así yo amo al señor pero yo quiero que me bendiga y si no me bendice lo amo menos o no lo amo o si no lo dejo hemos visto tanta gente que no ha entendido este principio que el amor que Dios espera de nosotros para con él no es un amor de conveniencia ni de interés es una decisión que tomamos en nuestra vida porque hemos sido conmovidos con el amor tan grande que él ha expresado dando la vida de lo que más ama al padre que es su hijo Jesús por tanto siempre decimos que ya no hay nada más que Jesús tenga que hacer para impresionarte con su amor ya lo ha hecho todo o tú todavía necesitas que Dios te demuestre su amor no lo más la mayor expresión de amor de Dios para nosotros los seres humanos es que él dio lo más valioso que tenía o que tiene que es la vida de su hijo Jesús para morir en una cruz siendo Dios esa es la expresión del amor de Dios y con eso es suficiente para que tú tengas motivos para amar a Jesús pero el amor agape es una decisión no tiene nada que ver con sentimientos ni con emociones es una determinación que tú tomas yo voy a amar al Señor lo voy a poner en primer lugar en mi vida y le voy a seguir todos los días de mi vida bueno bueno luego también hablamos acerca de los beneficios de ser un discípulo de Cristo hemos recibido poder y autoridad eso es algo que echamos de menos en la iglesia y nos gustaría ver cómo oramos por los enfermos y son sanados cómo echamos fuera a los demonios y todo este tipo de cosas que escuchamos en lugares remotos de la tierra y decimos ¿cuándo llegará esto a España? ¿cuándo llegará esto a Europa? pero terminábamos la semana pasada con una reflexión un poco interesante un tanto interesante que era que muchos de sus discípulos hubo un momento que ya no le querían seguir y empezaron a volverse atrás Jesús tuvo muchos muchos con el entusiasmo de seguir a Jesús aquel que multiplica los panes y los peces aquel que levanta a los paralíticos aquel que da vista a los ciegos aquel que resucita a los muertos claro había muchos que seguían a Jesús pero cuando vieron que eso no era algo temporal que la decisión de ser de un discípulo es para toda nuestra vida cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana se supone que tú entendiste es parte del trato que lo que tú estabais iniciando en tu vida no era mientras que a ti te parezca bien no era mientras que las cosas vayan bien si me va mal lo dejo no el día que nosotros iniciamos nuestra vida con Jesús que decidimos aceptar el llamado de Jesús en nuestra vida significa que hemos entendido que es una decisión que hemos tomado para toda nuestra vida y que solamente lo único lo único que nos puede separar de esa decisión es el día que nos llame a su presencia para estar siempre con él porque Jesús le dijo dijo entonces Jesús a los doce creéis acaso también iros vosotros y ahí Pedro tuvo unas palabras muy acertadas Señor ¿dónde iremos? sólo tú tienes palabras de vida eterna ¿dónde iremos? y Jesús fue claro y directo y yo creo que es un tiempo donde nosotros por eso decíamos que es importante estos días hablar de este tema porque la iglesia tiene que recuperar este principio de ser verdaderos verdaderos discípulos de Cristo no simpatizantes no creyentes no gente que se lo pasa bien en los cultos cristianos evangélicos porque eso al final nos está perjudicando porque la gente ve nuestro testimonio la gente ve que el culto empieza a las once y que son las once y no estamos llegando o que los miércoles podíamos venir a su estudio y no estamos viniendo digo para los que podían y no pueden y no vienen y otras tantas cosas que podíamos estar pensando en ello cuanto más cerca caminemos de las huellas de Jesús más claramente podemos ver el camino ¿verdad? bueno un discípulo de Cristo tiene que llevar mucho fruto y hoy quiero lo que me queda de tiempo quiero dedicar unos minutos a hacer una reflexión sobre algo muy importante ya tenemos más o menos claro que es un discípulo pero ahora quiero entrar en el tema del carácter de Cristo carácter de un discípulo de Cristo vamos a ver una reflexión en Mateo capítulo 5 versículo 3 ahí está ahí está el sermón del monte donde Jesús da una uno de sus primeros sermones públicos a una multitud de más de 5.000 personas y él empieza con una frase muy bonita ¿vale? que es la palabra bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bueno este tema que vamos a ver ahora significa ver bueno vale ya sabemos que somos discípulos que él nos llama a ser discípulos pero hay un elemento importantísimo ¿qué espera Jesús de sus discípulos? y este pasaje de Mateo 5 habla acerca del carácter de un discípulo de Cristo y también llamado por otros tal vez los mandamientos de Jesús ¿sabes que Jesús antes de entrar en este pasaje dice oíste que fue dicho ojo por ojo diente por diente pero yo os digo amás a vuestros enemigos oíste que fue dicho no tomará la mujer pero yo digo solamente si miras a una mujer que no sea tu esposa ya has pecado delante de Dios ya has cometido adulterio y aquí empiezan los mandamientos de Jesús y él establece este principio lo que él espera lo que él demanda de aquellos que somos discípulos de Cristo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos humildad sería algo así como decir humildad y sencillez de corazón cuando hablamos de pobreza espiritual significa no que somos pobres materialmente no se está refiriendo esto está hablando de pobreza espiritual que no tenemos absolutamente nada de Dios en nuestras vidas y que necesitamos urgentemente de la gracia de la misericordia de Dios en nuestras vidas por tanto es un llamado es un llamado a nuestras vidas en contra de la autosuficiencia de creer que nosotros ya lo tenemos todo y cuanto más reconocemos nuestra pobreza nuestra miseria como esta mujer que fue fue hallada en el mismo acto de adulterio y fue confrontada públicamente es más estaban a punto de apedrear a esta mujer y Jesús fue cuando dio esta enseñanza a los fariseos de aquel tiempo el que esté libre de pecado tire la primera piedra y todos soltando sus piedras se marcharon y Jesús le dice a esta mujer mujer ¿dónde están los que te acusaban? ya no queda nadie solo tú y yo Jesús que tremendo y fue vete no pequeñas hermanos a veces el Señor nos tiene que confrontar en nuestras vidas para darnos cuenta que sin el Señor no somos nada que no hay nada de Dios en nuestra vida porque porque te lo merezcas todo es por gracia por misericordia por tanto es tan tan importante esa actitud de reconocer nuestra pobreza nuestra miseria delante del Señor número dos nos dice en cuanto al carácter de un discípulo de lo que Cristo espera de nosotros bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y aquí nos habla acerca del quebrantamiento de espíritu no está hablando no está hablando de aquellos que lloran por cualquier cosa porque a veces a veces nosotros relacionamos esto bueno viene alguien a la iglesia y de repente la predicación le tocó y lloran un poquito y se conmueven pero después siguen haciendo la misma vida que tenían hasta ese momento no ha habido cambio no ha habido transformación no ha funcionado pero el verdadero quebrantamiento el verdadero quebrantamiento de espíritu es el que nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento en nuestra vida significa que si antes íbamos para allá hacia directamente hacia el pecado me giro y voy en dirección hacia los mandamientos de Dios para buscar a Dios en mi vida para que Él sea el Señor para que me dirija me doy cuenta en un momento de mi vida de que de esa manera no puedo seguir avanzando y agradando al Señor porque no puedo amar al mundo y amar a Dios número tres lo siguiente que nos dice es mira aventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad la mansedumbre no es debilidad sino fortaleza interior la mansedumbre habla acerca de aquellas personas que son mansas que por más que les pinches y les pinches y los provoques no reaccionan no dicen ni mu para de otros que los tocas así a penita toca su orgullo su estima y explota y si pueden te comen ¿verdad? y todos tenemos un poco de mal genio de mal carácter todos y a veces no me toques por ahí porque mira que mira que yo me conozco mira que me conozco pero eso no es fuerza en realidad eso es debilidad eso es debilidad es un carácter fuera de control y no hablamos de que tú te puedas por dentro explotar aquí lo que hablamos es de que tú te puedas sujetar que tú puedas sujetar ese león que llevas dentro que cuando se enfada se come a medio mundo se lleva todo por delante que es imparable y eso es una señal de debilidad pero lo que estamos intentando decir en este sentido de reflexión la mansedumbre no es debilidad sino fortaleza interior aquel que es por eso decimos que aquel que es fuerte interiormente ese va a llegar muy lejos ese va a saber porque dice hay un principio que dice que Dios da gracia a los humildes y que resiste a los soberbios un pensaje tan sabido por nosotros tan conocido ¿verdad? Dios da gracia a los humildes hay un favor especial hay una gracia y un poder de Dios sobre aquellos que son humildes aquellos que deciden morir a su yo antes que antes que salga ese león que se devora a cualquiera bueno voy a seguir avanzando otro poquito dice también Mateo 5.6 bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque a ellos ellos serán saciados Jesús el pan de vida que nos envió el Padre o sea aquí está hablando acerca de aquellos que tienen hambre hambre de justicia bienaventurados todos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia el que da misericordia recibirá misericordia hermanos creo que es algo que al Señor le agrada tanto cuando nosotros descentralizamos nuestra vida para con nosotros mismos cuando empezamos a mirar la necesidad que hay a mi alrededor y dejamos de vivir una vida centrada o pretender de que todo el mundo viva centrado en tus necesidades en lo que tú necesitas y empiezas a mirar que hay otras necesidades que también están a la orden del día y que van más allá de tus propias necesidades y no quiero utilizar la palabra ni narcisismo ni egoísmo ni nada de estas cosas pero lo cierto es que muchas veces este sistema social en el que vivimos vive vivimos centrado en nosotros mismos porque el sistema nos educa de esa manera para que tú vivas centrado en ti mismo y solamente tengas como prioridad tus necesidades pero hermano levantemos un poco la mirada y miremos cuanta necesidad por eso misericordioso que viene la palabra misericordia significa corazón que duele que se duele por el dolor de los demás es algo que la iglesia necesita recuperar urgentemente y para calificar para poder ser un discípulo de Cristo necesitamos tener misericordia en nuestras vidas dolernos con el que se duele llorar con el que llora y también reírnos con el que se ríe pero si vivimos una vida centrada en nosotros mismos donde no tenemos tiempo para no tengo tiempo más que para mí nada más evidentemente no estoy cumpliendo propuestas no estoy calificando no estoy siendo un buen discípulo de Cristo y a veces anteponemos lo que a nosotros nos parece lo mejor o lo necesario antes que y a veces podemos llegar a ser topiezos para los demás inclusive y aquí viene una palabra 5.8 también nos dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios un corazón limpio para Dios hermanos un corazón limpio para Dios yo creo que ninguno no está hablando de que tu corazón sea limpio y que no se manche nunca no lo que está intentando Jesús enseñar a sus discípulos a ese pueblo a esa gente que le está a esas personas que le están siguiendo es que debemos de procurar mantener nuestro corazón limpio por eso dice la Biblia Pablo nos dice airaos por no peque y no se ponga el sol sobre vuestro enojo es que acaso no vamos a tener malos pensamientos es que a veces no tendremos a veces una palabra fuera de lugar con una mala actitud las vamos a tener y vamos a tener todo ese tipo de luchas y situaciones que se producen en esta vida pero el problema está cuando tú no haces nada para remediarlo en tu vida por eso hemos dicho a los que estáis estudiando a veces con nosotros los miércoles sabéis que la tentación cuando viene un pensamiento la tentación no es pecado delante de Dios en un sentido pues tú no puedes controlar a veces es verdad debes de tener la mente de Cristo pero cuando pasa un pensamiento que pase de largo pero si tú lo dejas que se quede entonces empieza a echar raíces entonces empieza a tomar control de tu mente entonces quiere pasar a la acción y por ende el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte y se produce la muerte la muerte significa separación espiritual ahora bien bienaventurado lo de limpio corazón significa aquellos que procuran tener un corazón limpio para Dios ¿qué significa esto? que cuando se da cuenta que hay algo que no tiene que estar allí inmediatamente va a la presencia del Señor y confiesa sus pecados pide perdón y Dios que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por eso la clave está en confesar ahora hay distintos tipos de pecados en ese sentido uno es el que es privado personal donde solo Dios sabe lo que está pasando en tu vida y eso es algo que solo Dios lo puede saber ahora hay situaciones a veces en las que quizás puedo involucrar a otras personas entonces yo tengo que ir rápidamente no solamente a Dios sino que tengo que ir a esa persona con la que he tenido el problema o sea da una determinada circunstancia y solucionarlo con esa persona por eso Jesús decía cuando vayas con tu ofrenda al Señor y tienes algo con tu hermano ¿qué dijo? deja tu ofrenda en el altar ve con tu hermano reconcíliate con tu hermano entonces vuelve a la casa del Señor y presenta tu ofrenda al Señor le interesa mucho que tengamos un corazón limpio que no significa que se pueda manchar se mancha pero procuro inmediatamente ir deprisa a la presencia del Señor para que el Señor por su sangre preciosa me lo limpie y me sane y me restaure si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad no hay pecado que el Señor no pueda perdonar pero necesitamos confesarlo al Señor bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios hombres y mujeres de paz hermanos que maravilloso que maravilloso es cuando hay personas que son pacificadoras porque a veces nuestra tendencia humana caída en vez de ser pacificadores somos provocamos pleitos y viene alguien y me cuenta algo y voy y se lo suelto y además que encima le agrego más todavía y pongo en discusión al otro con aquel y voy buscando y parece como que es un alimento que parece dulce pero viene del mismísimo infierno por eso fijaros yo siempre digo que yo lo poco que sé de la Biblia cuando veo que la tierra se abre y se traga todo un pueblo en el libro de Moisés en el éxodo ¿sabéis por qué era? por la queja por la crítica por el chisme no hay nada más que desagrade al Señor cuando cuando en nosotros no está el buscar la reconciliación estar en paz con todos muy importante pero al mismo tiempo también buscar la paz de los demás soy un embajador de la paz de la paz de Cristo y por más que me digan lo que me digan yo no voy a utilizar eso como algo que va a provocar un conflicto al contrario procuraré todo lo posible para intentar solucionar ese problema me voy a comprometer con esa situación para intentar encontrar una solución y que mi familia mis hermanos estén en paz y siempre he dicho siempre he dicho ¿qué iglesia quieres tener tú? ¿una iglesia llena de chisme de crítica una iglesia donde donde todo el mundo critica a todo el mundo ¿tú crees que eso agrada al Señor? cuando tú detectas esto en una iglesia tienes que tener muchísimo cuidado y tienes que bueno en todo caso se supone que sobre todo el pastor se supone ¿no? pero qué triste cuando el pastor es el último que se entera de las cosas que pasan de lo que se están diciendo unos de otros y pitos y flautas no y nadie hace nada y tu iglesia mientras tanto enemigo está utilizando eso como caldo de cultivo para traer destrucción hermanos yo lo he visto iglesias que fueron destruidas porque porque no se hizo nada cuando esto se metió a la iglesia si tú quieres tener una iglesia una iglesia que agrada al Señor tú tienes que velar tenemos que tener los muros bien levantados y bueno quiero terminar quiero terminar diciendo que en Marcos 3.13.15 nos dice después subió al monte y llamó así a sus discípulos y vinieron a él hermanos muchos de nosotros seguramente al igual que le pasó a Pedro a Tomás a Andrés a Juan a todos estos hombres muchos de nosotros quizás no hemos calificado pero lo cierto es que la diferencia está en que aquellos que habían ido al BES a las dos escuelas primeras y cuando iban a llegar al BES Midrach a la última escuela tenían que ir a su a su rabí y pedirles por favor si le aceptaba para ser un alumno suyo ¿sabéis cuál es la diferencia con nosotros? que Jesús nos llama a nosotros a ser sus discípulos por tanto está abierta la invitación para que cualquiera de nosotros podamos ser él nos invita él nos ven que yo quiero ser tu maestro voy a estar contigo yo te voy a enseñar y yo te voy a ayudar y está en nosotros en ser esos discípulos con el carácter de Cristo que hemos aprendido de nuestro maestro y queremos servirle a través de nuestra vida por favor vamos a ponernos de pie para orar despedir este tiempo aleluya la pastora preguntaba esta mañana mi esposa Carmen decía después de dos mil años Jesús todavía sigue buscando discípulos Dios sigue buscando discípulos y la pregunta es ¿encontrará el Señor esta mañana entre nosotros alguno que le diga Señor aquí yo quiero ser tu discípulo quiero que tú seas mi maestro quiero aprender de ti quiero comerme la Biblia quiero que tu palabra sea como la miel a mis labios yo quiero servirte a ti mirarte a ti honrarte a ti agradarte a ti Señor si Padre gracias esta mañana gracias por por tu palabra Señor tú nos desafías tú nos retas y presentas delante de nosotros Señor esta invitación tan hermosa a la cual nosotros aceptamos de todo corazón oh Dios queremos ser tus discípulos y queremos Señor tener el carácter Señor aleluya de Cristo en nosotros Padre gracias gracias Señor por todo lo que hemos podido meditar esta mañana oh Dios ayúdanos a que cada día podamos crecer podamos avanzar y podamos ser esos discípulos de Cristo que tú todavía dos mil años después sigues buscando y esta mañana tú estás en este lugar oh Dios haciéndonos esta invitación tú quieres ser mi discípulo tú quieres aprender de mí tú quieres seguirme todos los días de tu vida aleluya enos aquí esta mañana Dios como iglesia Señor ayúdanos a vivir este principio Padre de ser discípulos de Cristo aleluya Jesús amén y amén gracias sublime es perfecto es tu amor tomaste mi lugar que hablaste tú mi cruz tu vida diste ahí y ahora y ahora el libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí quien nos rompe el poder del pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas el rey de gloria el rey de majestad gracias sublime es perfecto es tu amor tomaste mi lugar ganaste tú mi cruz tu vida diste ahí y ahora el libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí pusiste en orden todo el caos nos adoptaste como tus hijos el rey de gloria el rey de majestad el rey el que gobierna con su justicia hijos plantea fe con su belleza el rey de gloria el rey de majestad gracias sublime gracias sublime es perfecto es su amor tomaste mi lugar cabezo tu vida tu vida tu vida diste ahí y ahora libre soy oh jesús oh Pueblo que hiciste en mí Digno es el Cordero Contamos Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey y a la muerte de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey y a la muerte de Dios Digno es el Cordero de Dios Él ha pagado el precio Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey y a sólo el estimo Digno es el Cordero de Dios Digno 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 es el Cordero de Dios 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 Digno es el Cordero de Dios